¿Qué es la velocidad que está primando sobre las decisiones? ¿Qué es la velocidad que está primando sobre las decisiones? Es decir, bueno, miremos qué es lo que pasa, estudiemos las cosas a fondo, pensemos un poco, pero también entiendo que tenemos que adaptarnos a las cosas que vivimos y a los tiempos que vivimos y a la forma de pensar. Entonces, por supuesto, creo que hay que encontrar un balance. ¿Qué es la velocidad que está primando sobre las decisiones? ¿Qué es la velocidad que está primando sobre las decisiones? Ya bien sea en revistas nuevas, en revistas más tradicionales, en libros, en blogs, en podcast, en fin, tratar de encontrar como los espacios donde esto puede florecer. Entonces, ahí está el talento, están las historias, están las ganas de contarlos. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar nuestros espacios y apoderarnos de esos espacios para contar las historias que queremos. La academia tiene hoy, no solo la necesidad, la obligación de enseñarle a sus estudiantes cómo afrontar este nuevo mundo y cómo afrontar esta nueva realidad. Sería muy ingenuo de parte de la academia pretender seguir formando a los estudiantes de una manera similar a como lo hacían hace 5 o 10 años, porque la realidad de allá afuera es completamente diferente. Lo que creo que debe haber es una reflexión sobre lo que está pasando, qué está pasando. Es imposible saber cuál es el futuro, pero darles cada vez más herramientas para que sepan afrontar un mundo hostil. Y también creo que la academia debe entusiasmar, debe propiciar, debe formar a estos chicos para que ellos mismos sean los creadores de contenido y sus jefes y quienes publican y que les enseñe a crear sus propios medios. Vamos a vivir en un medio en el que ya los medios clásicos, tradicionales, están compitiendo contra los medios individuales, contra los proyectos personales. Y ahí lo que se va a medir es la capacidad de hacer un buen contenido. No les gusta leer, no les gusta escribir, no les gusta reportear, no les gusta hacer nada y de cierta forma los maestros somos los que estamos en la obligación. Nuestro trabajo es entusiasmarlos, pero no de una manera obtusa, no de una manera de que es una obligación, sino realmente demostrarles que la lectura, que el conocimiento, pues es un placer. Me cuesta creer que las nuevas generaciones, pero esto tampoco es de las nuevas generaciones, es de siempre. La lectura en las escuelas primarias es enseñada como una obligación terrible y enfrentarse a unos libros que nadie entiende, que son complicadísimos. Y ese es un error del sistema educativo. No enseñarle a los chicos que leer es uno de los grandes placeres de la vida y que conocer nuevas historias y estar expuestos a este mundo creativo es en realidad algo muy genial y muy divertido, que nos hace mejores personas. Entonces nosotros como maestros estamos en la obligación de transmitir ese cariño, ese placer, y si nosotros mismos no lo tenemos, pues va a ser muy difícil. Entonces creo que viene de nuestro lado. Y me ocurre mucho, ya no con los alumnos, sino con los becarios que llegan a la redacción de la revista a veces a hacer sus prácticas, que vienen con herramientas muy deficientes, muy deficientes de reportería, de comprensión de lectura, de escritura, vamos, de pensar. Les cuesta mucho pensar. Vienen con una formación muy deficiente y eso no es problema de ellos, es problema de un sistema educativo que no se esfuerza por ser cada día mejor. Y si queremos tener mejores periodistas en este mundo en el que hablamos que cada vez hay que ser más arriesgado, más creativo, más inteligente, pues la academia es central en ese sentido. Tiene que ser una academia fuerte, una academia con profesores muy bien formados y con profesores que transmitan la pasión. Si es un buen editor, lo que va a hacer es no una presión, no un terror, no una figura oscura que te está persiguiendo, sino al contrario, alguien con quien puedes comentar lo que estás haciendo, con quien puedes discutir tus miedos, con quien puedes pelotear. Y siempre he creído que los buenos editores lo que hacen es acompañar a los creadores y en el mejor de los casos potenciar su trabajo para que sean lo mejor que pueden ser. Y en mi rol de editor, cuando soy editor, lo que trato de hacer con mis autores es eso, acompañarlos, ayudarlos, comentarlos, un poco como la figura del psicoanalista, al que uno va y le comenta sus problemas y si bien no se los soluciona, o sea, no va a ir a escribirte la historia, te da ciertas herramientas de confianza para que tú creas más y puedas retomar esa fuerza creativa. Lo que hacemos en Gato Pardo es crear un objeto, que no solo tenga buenas historias para leer, sino que sea un objeto físico que tú quieres conservar y que tiene que tener un papel muy bello, que tiene que tener unas fotografías muy bellas, muy cercano a lo que es un libro, para que tú lo puedas tener y conservar y dentro de un año lo puedas volver. Y cuando pensamos las historias que publicamos, para mí es muy importante esa cualidad de perdurar en el tiempo. Es decir, si tú hoy lees la historia, te voy a estar hablando sobre temas actuales y casi noticiosos, pero si dentro de un año vuelves a ella, quizás esa historia, porque está muy bien hecha, porque está muy bien contada, te va a decir otras cosas, pero va a seguir siendo relevante. Entonces, creo yo, sin saber, porque nadie sabe cuál es el futuro, que los medios, las revistas, empresas que van a perdurar, son las revistas que cuidan eso, que cuidan la parte de su contenido, pero también su parte estética. Me gusta pensar que un editor de una revista no es un jefe que da, sino que justamente se nutre del conocimiento de cada quien y a partir de eso crea un producto. Nosotros en la oficina lo que hacemos es que cada quien está a cargo de una parte del proceso, pero por ejemplo, yo estoy en contacto permanente con el editor de foto. Y el editor de foto lo que hace es hablar con los fotógrafos que producen para la revista y no es como que simplemente les encarga fotos. Él les encarga, hace una curaduría de las fotos y cuando es la hora de editar, nos sentamos en una mesa y ponemos 50 fotos y tenemos una larga discusión sobre cuáles son las 5 o 6 que se van a publicar. Es decir, muchos medios trabajan con esto de la velocidad, que hacen dos fotos y eso es lo que publican. Y obviamente la calidad visual que hay ahí es mucho menos interesante que no lo que hacemos nosotros, sino lo que pretendemos hacer nosotros, que es una curaduría de la fotografía. Y lo mismo pasa con el diseño. El diseño no es simplemente volcar sobre una página, lo que hay e imprimir es pensar en un ritmo, pensar en una estética, pensar en cómo la foto complementa al texto, cómo estás contando una historia a través de lo que diseñas más el lenguaje visual que está en las fotos. Entonces somos un equipo muy cercano de gente muy talentosa y trabajamos así. Gracias. 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 Gracias.